hola muchis el día de hoy vamos a aprender a hacer el punto bajo que es uno de los puntos principales para la elaboración de amigurumi en algunas ocasiones lo vas a encontrar representado con las letras pp de punto bajo o mp de medio punto en dado caso de que tu patrón se encuentre en inglés vas a encontrarlo con las siglas sc de single crochet lo primero que vamos a necesitar es tener montada nuestra cadeneta puedes revisar en mi canal cómo realizar este primer punto es muy sencillo hoy te voy a enseñar cómo montar medios puntos en una cadeneta lo que vamos a hacer es dejar la última cadeneta libre sin tejer y comenzar a tejer a partir de la segunda cadeneta la vamos a tejer por la parte de atrás en estas pequeñas montañitas que se hacen a la hora de elaborar nuestra cadeneta vamos a ingresar en esta vuelta que se realizó así ayudándonos de nuestro dedo medio para poder jalar el escambre y pasar por el medio nuestro ganchillo tomamos una lazada la pasamos por el medio nos han quedado dos lazadas en nuestro ganchillo volvemos a tomar una lazada y las tejemos juntas y así es como se elabora el punto medio o punto bajo vamos a nuevamente meter nuestro ganchillo por entre la lazada de la cadeneta dejando dos abajo y una arriba tomamos una lazada nuevamente una lazada y tejemos los dos puntos juntos listo ya tejimos todos los puntos de nuestra cadeneta de práctica y les quiero mostrar cómo queda el terminado por la parte de abajo se ve exactamente igual que como nuestra parte de arriba le da un terminado muy muy bonito cuando nos toca montar puntos bajos sobre una cadeneta al llegar al final de nuestro tejido vamos a realizar una cadeneta simple le vamos a dar la vuelta y por el medio de estas dos hebras vamos a pasar nuestro ganchillo tomamos una lazada tomamos nuevamente otra lazada y tejemos los dos puntos juntos este punto es específico para los tejidos de ida y vuelta en medio punto aquí llevamos cuatro vueltas de medio punto puede verse cuáles son las vueltas de ida y las vueltas de regreso cuando vamos girando nuestro tejido usualmente para amigurumis nosotros ocupamos solamente puntos de ida para evitar estos puntos de regreso y nuestro resultado sea menos prolijo aquí tenemos solamente puntos de ida que son la base para un amigurumi en estos no tenemos que girar el tejido y seguir tejiendo ya que intercalaríamos con puntos de ida y de vuelta y nuestro resultado no se vería tan bonito vamos a hacer nuevamente lo que habíamos practicado con la cadeneta pasando nuestro ganchillo por entre estas dos hebras que son la parte de arriba de nuestro punto bajo damos una lazada sale nuevamente lazada y tejemos juntos los dos puntos es bastante sencillo solo requiere un poquito de práctica y poco a poco va a ser dominando este bonito punto para la elaboración de amigurumi aquí tengo un ejemplo de unos pequeños amigurumi hechos con punto bajo de ida y vuelta son las letritas de mi canal como te podrás dar cuenta el resultado no es tan parejito no es tan prolijo ya que puedes ver los puntos de ida y los puntos de vuelta y no se ve tan tan bonito pero para objetos o proyectos muy chiquititos como letritas bullitos o pequeños detalles quedan perfectos para amigurumis un poquito más grandes puedes ver como los los iconos al final de mi de mi canal están hechos completamente en punto bajo de ida y puedes ver que se ve bastante parejito bastante prolijo el acabado así que yo te recomiendo que ocupe solamente puntos bajos de ida para hacer amigurumis te queden perfectos eso es todo por hoy amigos si quieres algún punto en especial no te olvides de comentar suscríbete para ver más vídeos de mi canal y regálame un poderoso like bye bye